hoy les traemos un vídeo con una aventura que jamás olvidaremos nos vamos desde cartagena hasta la hermosa ciudad de barranquilla una de las ciudades más hermosas de colombia conocidas por su cultura su folclor y su rica historia adéntrate con nosotros en esta maravillosa ciudad donde te contaremos qué puedes hacer en barranquilla en un día cómo llegar hacia el malecón del río es fácil y nuestra visita hacia la ventana al mundo así que si quieres saber toda esta información sigue viendo este vídeo acabamos de llegar el día de hoy nos vamos a dirigir hacia barranquilla y en la parte de atrás para que ustedes puedan ver el transporte en marzo es una de las estaciones que son muy cerca hacia la parte del centro histórico y boca grande en las cuales puede tomar algunos de sus buses para que se lleve hacia santa marta barranquilla el rodadero o el parque tayron para cualquiera de estos sitios nosotros ya compramos nuestro etiquete que vale alrededor de 30 mil pesos colombianos y hacia santa marta vale 60 mil pesos colombianos queda acá muy cerca nos costó más o menos alrededor de 10 mil pesos el taxi desde semana y desde donde nos estábamos quedando hasta acá acá es muy cerca a las playas de marbella que si no han visto el vídeo recuerden que se lo voy a dejar acá arriba que tenemos de cómo llegamos a estas playas de marbella qué tan bonitas son y por qué venir a estas playas que la verdad son mucho más económicas y aparte de eso son un poco más solas porque la parte turística es mucho más más cara y la verdad es muy condicional y como podrán ver pues el bus está genial es climatizado y la verdad es bastante cómodo solamente nos demoramos unas dos horas de dos horas a dos horas y medio algunos centímetros más llegamos a barranquilla en el día de hoy acabamos de llegar a barranquilla y vamos a tener todo lo que tiene esta hermosa ciudad para ofrecernos bienvenidos a barranquilla esta ciudad colombiana es conocida por su vibrante cultura deliciosa gastronomía y su rica historia comencemos hablando de su gastronomía hay tanto por probar aquí que vas a flipar también podemos probar deliciosos platos como su arroz de coco o dulces de guayaba o también sus pescados fritos no puedes perderte los hermosos pescados que los puedes encontrar en cualquier restaurante de la ciudad pero mucho más que gastronomía barranquilla es conocida por su rica cultura en particular el carnaval de barranquilla es uno de los más famosos del mundo es una celebración de cuatro días que ocurre en febrero y que atrae a visitantes de todo el mundo también pueden visitar el museo del caribe para aprender más sobre la historia y las tradiciones culturales de la región en cuanto a la historia de barranquilla fue fundada en el siglo 17 y ha desempeñado un papel fundamental en la economía de colombia gracias a su cuerpo así aquí mezclan influencias españolas africanas e indígenas para crear una cultura rica y diversas donde puede sentir cada en cada rincón de la ciudad y en este momento estamos en parte céntrica de barranquilla en donde está todo el comercio está el centro de barranquilla y pues acá hay muchísimos pues chicos muchísimo comercio en la parte de atrás nos acabamos de sentar para todos para comernos un helado porque en barranquilla al igual que cartagena hace bastante bastante calor pero lo que quiero que sepan es que como están viendo hace demasiado demasiado viento si bien de pronto acá la arriba el árbol se ventea mucho y pues ese viento hace que baje muchísimo la calor la verdad todo está toda esta parte céntrica del comercio está muy muy bonita y muy recomendada para venir a caminar si simplemente quieres venir solamente venir y conocer también es una muy buena opción y este es el famoso paseo bolívar que la verdad de estar súper súper bonito si ustedes lo pueden ver acá está una de las esculturas en la parte de arriba está simón bolívar que está con su espada y su caballo y si vemos por los alrededores está toda la parte comercial desafortunadamente pues no les puedo grabar en todos lados porque obviamente esto es una ciudad una ciudad que también aparte de ser muy bonita pues también es insegura y pues obviamente no quiero que nos lleguen a robar las cámaras acabamos de llegar a la parte del museo del caribe se llama parque cultural del caribe el nombre de la estación de transmitir este es el museo del caribe no sé si lo alcanzan a ver le voy a tapar el sol con la mano porque pronto no los deja ver por la luz y acabamos acabemos andré acá en la parte de atrás también está y vamos a ver si nos dejan atrás y si tenemos la posibilidad de ingresar y pues desafortunadamente no pudimos entrar porque está abandonado está cerrado no sabemos que haya pasado y desde aquí lo único que hicimos fue tomar un taxi hasta el malecón del río nos costó unos 10 mil pesos muy sencillo recuerden que si quieren venir a barranquilla también pueden utilizar las aplicaciones como ubering driver y con estas te puedes movilizar fácilmente seguro y muy económico hoy exploraremos uno de los lugares más impresionantes de toda la ciudad el cual es el malecón del río y su famoso monumento a la ventana al mundo que es una obra de arte que representa la diversidad cultural de la ciudad y es uno de los lugares imperdibles para cualquier visitante que llegue a esta ciudad la verdad está buenísimo el gran malecón del río se desarrolla a lo largo de 5 kilómetros de la ribera occidental del río magdalena y contará con un malecón y una vía de doble calzada paralela al mismo el proyecto del gran malecón del distrito de barranquilla está está estructurado en dos principales conceptos que son la avenida paisajística y el malecón turístico el primer nivel es en la avenida en la vía paisajística cuenta con dos amplias zonas para el esparcimiento de los ciudadanos adicionalmente este nivel se encontrará dotado de 54 árboles 19 casillas 6 almendros 13 roble 2 florinas hay muchísimas cosas para poder ver y en el segundo nivel o el nivel más bajo cuenta con una amplia zona una amplia zona para llevar a cabo eventos al borde del río especialmente diseñados para los ciudadanos que se sientan más cerca del río magdalena y bueno vamos a empezar a nuestro recorrido en este momento vamos a mirar a ver que tiene todo este malecón del río está genial si ustedes ven esto es el río magdalena uno de los ríos más saudades de colombia y ahí está para tomar algo que te pasó y me disculparán si se escucha un poco distorsionado el sonido pero desafortunadamente o afortunadamente por estar arriba del río magdalena para poder ver que hace demasiado demasiado viento es como si fuera un coletazo de un huracán o algo así porque hace muchísimo pero muchísimo muy bien la última vez que sentí este tipo de viento fue cuando el coletazo dentro de lo que fue isla mujeres si no te has visto este vídeo te lo voy a dejar aquí arriba para que lo puedes ver está muy muy genial este malecón hay muchísimas cosas tenemos y vienen muchísimos carros mira ya hay harto carro la parte de adelante y está súper bien cuidado súper súper limpio la verdad les recomiendo muchísimo venir a este lugar y acabamos nuevamente está súper súper chévere y nos acabamos de ganar una amiga y de la casa ahí la van a ver no está siguiendo por todo el camino porque andrés también de los animales y solamente la acarició y ahora bien nos viene persiguiendo por todos lados y como ustedes pueden ver esto está hermosísimo el aire que hace es impresionante si ustedes pueden ver me tocó colocarme la lo que es la gorra en la parte de atrás porque si me la dejo hacia adelante se me vuela para venir a relajarse de estas panorámicas que están viendo que están hermosísimas y me doy la vuelta van a ver vamos a ver acá está el sol en la parte de atrás está espectacular y si la cámara lo alcanza a notar vamos a llegar estamos hacia una parte donde hay una zona de comidas acá en la parte de atrás mío está una zona de comidas que en la cual ustedes también pueden venir y pueden que está muy muy chévere y este espacio está bien y ustedes pueden tienen niños también hay este tipo de cosas acá y para acercar ahí comida es una plaza de comidas todas como esta también para hacer ejercicio y mira hay parque para los niños hay muchísimos niños acá en este en estos parques niños en columpios no sé si lo alcanzan a ver creería que sí y como pueden ver esto está genial para venir a caminar traer a sus niños dar una vuelta y que hicieron acá fue algo excelente como podemos ver hay hasta canchas sintéticas en este lado hay canchas de voleibol canchas múltiples está genial hay hasta para aparcar ciclas y ustedes vienen con ciclas pueden pueden aparcar en este lado también recuerden que si quieren venir lo más recomendable acá es tomar un driver se van a cobrar dependiendo de la zona de la ciudad en la que estés se van a cobrar entre 10 mil y 12 mil pesos y qué tal les ha parecido la información la verdad está buenísimo este recorrido recuerda regalarnos un super like y suscribirse en este canal mira acá nosotros traemos nuestra mascota y hay un parque para mascotas si ustedes están hambrientos mira durante todo el parque del río hay muchos huesticos para venir a comer ya acabamos de llegar a las zonas restaurantes que está genial hay muchos restaurantes después de la mitad de todo el malecón del río y tú puedes hasta tomarte fotos porque hay muchas cosas ambientadas con el folclor y la cultura barranquillera por lo que puedes venir y tomarte lo que quieras comerte lo que quieras porque hay una gran variedad de restaurantes en esta zona si vienen a este van a ver muchísima información turística sobre todo como esta y muchas cosas en las que se puede ver y vamos a ver acá este que es el puente Pumarejo y este sería como nos vamos yendo vamos yendo vamos yendo vamos a ver en donde estamos porque todavía no se muy bien mira acá parque temático es la zona deportiva porque el agua de la mascota y nosotros estamos acá para terminar pero sin duda uno de los puntos más culminantes en esta aventura por barranquilla es el monumento de la ventana al mundo que la verdad está buenísimo es una estructura impresionante y colorida que representa la más rica diversidad cultural de la ciudad esa obra es un homenaje a la multiculturalidad de lo que es barranquilla que ha sido influencia por la presencia de diferentes grupos étnicos y culturales la ventana del mundo se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad y para llegar a este lugar es algo muy sencillo como supieron si estábamos de si se vieron todo el vídeo estábamos en el malecón del río está más o menos a unos 10 minutos ubicado desde acá simplemente tomamos por la aplicación in drive acá funcionan in drive y uber estas dos aplicaciones cualquiera de estas dos aplicaciones que llegan ahí nos costó alrededor de ocho mil pesos que es aproximadamente dos dólares y nos trajeron hasta acá es muy sencillo llegar es un monumento hermoso y la verdad les recomiendo venir porque está súper 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 colorido la ventana al mundo es un monumento público ubicado en la ciudad de barranquilla fue construido a finales del 2018 para coincidir con los nuevos centroamericanos y del caribe de lo cual esta ciudad fue anfitrión está dentro de la glorieta en un corredor muy concurrido que está entre la intersección de la vía 40 la obra es autoría del arquitecto barranquillera tiana escorcio la construcción se dio por iniciativa de la compañía la cual donó esta estructura llamada tecno glass y acá como van a poder ver está toda la historia si están en el centro está toda la historia y para los que no saben es todo fue un monumento que le hizo la empresa que se llama tecno glass esto lo donó para la ciudad de barranquilla y está la verdad está súper súper genial y bueno con este bonito monumento les decimos adiós en este nuevo día recuerden que tenemos un nuevo vídeo cada domingo y el próximo vídeo de barranquilla te los voy a dejar acá recuerda también seguirnos regalarnos un super like para seguir creciendo este canal y nos vemos en el siguiente y que no se te olvide ir a nuestro nuevo vídeo sobre cómo la cultura carnaval era el museo del carnaval y muchísimo más en este próximo vídeo